Me sorprendí, pero bueno, son decisiones que uno debe tomar. Sí, la verdad que bueno, yo lo venía con los íntimos, ya sabían hace un par de carreras que había tomado esa decisión. Es personal, no es por nada, así que nada, acá disfrutando el turismo carretera. Como desde el primer día que me subí al turismo carretera, fue un sueño cumplido. Cada carrera que vine a correr, cada final que largué, fue igual. Y bueno, esta no va a ser diferente, así que nada, contento por haber llegado hasta acá. Una decisión que tiene que ver más con cuestiones personales de vida que con lo deportivo. Sí, sí, totalmente mía, 100% mía. Personal que nada, me pareció que ya era una etapa cerrada para mí, haber hecho estos tres años en el turismo carretera. Que para nosotros, como familia, no fue poca cosa. A ver, en un rubro donde no teníamos nada que ver, armar un equipo y haber llegado hasta acá, para nosotros es un montonazo. Así que en lo personal me bajo muy contento del auto. ¿Cuántos años de automovilismo fueron, Pablo? Y desde que arranqué, en SIG, en karting, son 17, si no me equivoco, sin parar. Que bueno, llegué a la decisión del fin. Son muchos, pero no tantos. Viste que algunos tiran bastante más de la cuerda. No, seguramente, seguramente. Tal vez el haber tenido el equipo propio fue un desgaste mayor. No dedicarnos a esto exclusivamente nosotros. Y bueno, medio como que fue una mezcla de cosas. Y decidí hacerme un costado. Esto de tener el equipo propio hace que por lo menos continúes desde abajo del auto o no? Se baja el telón en todo sentido. No, no sabemos. Todavía no hablé con los chicos bien a ver qué vamos a hacer. Obviamente sí sabían que íbamos a seguir. Como yo piloto. Pero la verdad que si se puede armar algo lindo, me encantado. No tengo problemas. Pero como bien te decía, no me dedico todo el día al automovilismo. Y es una de las cosas por las cuales no continúo. ¿Qué es lo más lindo que te llevas? Todo. Creo que... Nada. Todos me trataron bien siempre. No me puedo quejar de nada. Es un deporte muy lindo. Donde compartís muchas cosas con tu equipo. En mi caso, como es nuestro. Siempre con los mismos chicos. Amigos. Y... Nada. La verdad que... Es algo muy lindo. Lo que vivía dentro del automovilismo. Dentro del STC y agradecerle a Hugo y a toda la comisión que me dejaron llegar hasta acá arriba. Fuiste parte de la categoría más importante del país. Compartiste pista con grandísimos pilotos. Totalmente. Ni hablar con mis ídolos. Hace 17, 18 años yo estaba en mi casa comiendo asado los domingos viendo las carreras. Y bueno, hoy voy a estar adentro. La verdad que fue, como te decía, un sueño cumplido. Así que muy contento de todo lo que logramos. Que disfrutes de tantas cosas buenas y lindas que seguramente vendrán. Bueno, muchas gracias. Gracias, agradecer a todos los sponsors. A mi familia, al equipo, a todos los que siempre hicieron posible estar presentes. Y bueno, nada, acá estamos contentos y a seguir disfrutando.